Un saludo iglesia, ya estamos aquí en la recta final clase número 12 de Escuela Discipulado Semestre 4 y algo muy importante que vamos a ver hoy es no estar o no estamos avergonzados No estamos avergonzados y vamos a pensar un poco de esa parte de vergüenza ¿Qué significa estar avergonzado? Estaba escuchando la clase del Pastor Drew en inglés de este tema Y él habla de un mindset, la palabra mindset en inglés significa una mentalidad o una manera de pensar Y la idea ahí es un conjunto de creencias, de conocimientos, de actitudes, de sentimientos, de emociones que tenemos en nuestra mente Que determinan nuestras decisiones en la vida Entonces si pensamos en esta palabra mindset o una manera de pensar Todas esas creencias, conocimientos, actitudes que tenemos sobre quién es el Señor, quién es Dios Nos llevan a ver si vamos a estar avergonzados o no Es esa manera de pensar y necesitamos pensar correctamente Necesitamos aprender a pensar de la manera correcta Y tenemos versículos en la Biblia que nos llaman la atención que debemos ponerles atención Como aquí Romanos 6.21 Entonces, ¿qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte Entonces, ¿qué fruto? ¿qué cosas tenían que ahora se avergüenzan de esas cosas? Y el fruto de esas cosas era muerte Entonces, es avergonzarse, es bueno de ciertas cosas y malo de otras cosas Tenemos que avergonzarnos de nuestro pasado, de lo que hacíamos, del pecado que vivíamos Y que nos llevaba a la muerte y buscar al Señor Pero del otro lado también tenemos que tener cuidado de no avergonzarnos del Señor Para seguir el fruto de este mundo Hay que pensar en la palabra avergonzado o vergüenza Una definición, dos partes La primera es una turbación del ánimo, un cambio del ánimo Ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida O por alguna acción deshonrosa y humillante Algo que hicimos mal, algo que fallamos Una acción que hicimos Pues nuestro ánimo cambia, nuestro sentimiento cambia Estamos como disturbados, conmovidos dentro de nosotros Segunda es una turbación del ánimo causada por timidez o encogimiento Y que frecuentemente supone un freno para actuar o expresarse Por no querer hacer algo, por timidez o por no querer tomar ese paso O cumplir algo que no sabemos que va a pasar Y eso nos frena, nos para Entonces podemos estar avergonzados de decisiones de seguir al Señor con toda nuestra vida Por timidez, por miedo Y eso nos frena el actuar como Dios nos está llamando a actuar Entonces puede ser algo que hacemos y nos da vergüenza O también algo que no hacemos Que nos para y realmente deberíamos estar haciendo Entonces tenemos que pensar en eso Cuando hablamos de estar avergonzados o vergüenza Es lo que estamos hablando Entonces es lo que significa Algunos ejemplos para ver bíblicamente De esta palabra como es usada Bueno, vamos a empezar en el libro de Esdras Hablando del pueblo de Dios Y pues las cosas que habían hecho Vamos a ir ahí la primera definición Las cosas que habían hecho Dice, Dios mío, estoy avergonzado y confuso Para poder levantar mi rostro a ti Entonces, por las cosas que ha hecho, ¿quién? Pues dice, por mi Dios Porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas Y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos Entonces, el pecado del pueblo Las iniquidades del pueblo Ha crecido de tal manera que ni puedo levantar O quiero levantar mis ojos a ti, Señor Estoy avergonzado por lo que hicieron Entonces, vemos ahí en Esdras Esa vergüenza por acción que ya se cometió, se hizo Es un tipo de vergüenza Que nos lleva a esa parte, ¿no? Por acción que hemos hecho O Job 40, del 4 al 5 Job después, lo vimos la semana pasada De que estuvo todo ese tiempo, pues Siendo probado por el Señor Y siendo fiel Pero también al final desesperado También un poco desconfiando Dios, mátame, yo ya no quiero más Al final, cuando Dios le habla Y ve y tiene ese encuentro con el Señor Que es lo que dice Yo soy insignificante ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca Una vez he hablado y no responderé Aún dos veces y no añadiré más Entonces, ahí es la vergüenza de La segunda De parar Me frena No quiero decir nada Porque por lo que hice Bueno, un poquito de la primera También Mi vergüenza me para De seguir más O de decir más La tercera Ejemplo aquí Del Antiguo Testamento Ezequiel 16, del 61 al 63 Dice Entonces te acordarás de tus caminos Y te avergonzarás Cuando recibas a tus hermanas Las mayores que tú Y las menores que tú Y te las daré por hijas Pero no por causa de tu pacto Estableceré mi pacto contigo Y sabrás que yo soy el Señor Para que recuerdes Y te avergüences Y nunca más abras la boca A causa de tu humillación Cuando yo te he perdonado Por todo lo que has hecho Declara el Señor Otra vez Pecado que hicieron Pero también esa vergüenza Nos frena Nos para Cierra su boca Para que no sigan En ese mismo camino Entonces vemos ahí Un poco de cómo La vergüenza actúa Y ve muchos ejemplos De personas sin vergüenza Personas que no paraban Que seguían adelante Sin importarles Las cosas que habían hecho Algún ejemplo Vemos aquí en Filipenses 3 Del 18 al 19 Dice Porque muchos andan Como les he dicho Muchas veces Y ahora lo digo Aún más llorando Que son enemigos De la cruz de Cristo Cuyo fin es perdición Cuyo Dios es su apetito Y cuya gloria Está en su vergüenza Los cuales piensan Solo en las cosas terrenales Y está hablando aquí Tristemente de personas Dentro de la iglesia Están andando Su propia carne Siguen el Dios Que es su propio Dios Que es su apetito Y solo piensan En cosas terrenales Y no están avergonzados Deberían estarlo Pero no están Entonces vemos Esa primera Segunda Primera de Corintios 5 Del 1 al 6 Si vemos Si vamos a ver Todo el contexto Porque está Importante ver El pasaje completo Primera de Corintios 5 Del 1 al 6 Dice En efecto Se oye que entre ustedes Hay inmoralidad Y una inmoralidad Tal como no existe Ni siquiera Entre los gentiles Al extremo Que alguien tiene La mujer De su padre Y ustedes Se han vuelto arrogantes En lugar de haberse Entristecido Para que el que Entre entre ustedes Ha cometido esta acción Fuera expulsado Del medio de ustedes Pues yo Por mi parte Aunque ausente en cuerpo Pero presente en el espíritu Como si estuviera presente Ya he juzgado Al que cometió tal acción En el nombre De nuestro Señor Jesús Cuando estén reunidos Y yo con ustedes En espíritu Y con el poder De nuestro Señor Jesús Entreguen a este tal A Satanás Para la destrucción De su carne A fin de que su espíritu Sea salvo En el día Del Señor Jesús La jactancia De ustedes No es buena No saben Que un poco De levadura Fermenta Toda la masa Entonces dice Límpiense de la lavadura vieja Para que sean Masa nueva Así como son En realidad Sin lavadura Porque a un Cristo Nuestra Pascua Ha sido sacrificado Entonces pecado Entre ellos Pecado dice Como ni se ve En el mundo Que un hombre Estaba con La esposa De su padre Entonces Dice Hay que Tener Avergonzarnos De ese pecado Y hay que Tratar ese pecado En vez de Nada más Dejarlo Y dice Pablo Yo aunque no estoy allá Lo estoy Entre ustedes Para que saquen Para que Para que traten Esta situación Porque es una vergüenza Y también Ustedes deben estar Avergonzados De no haberlo Tratado Pero vemos A personas Que no Están avergonzados Por Las cosas Que Dios Les ha puesto Que hagan Entonces Vemos varios ejemplos De cómo es Estar avergonzados Las razones Por un pecado Por algo que hemos hecho Nos da vergüenza O algo Que hemos hecho Nos para Nos frena Nos avergüenza Para no hacer algo más Entonces Y vemos esa parte Como ejemplos Ahora Tomando este tema De no estar avergonzados También es cuando vemos Ciertas cosas Y podemos ver el ejemplo De qué significa Otra vez Viendo esa parte Es algo causado Por timidez O encogimiento Y frecuentemente Supone un freno Para actuar O expresarse Al ver estas cosas Y pensarlo Es ver Qué es lo que nos está Frenando De servir al Señor Con todo corazón Qué es lo que nos está Parando De servirle a Él Y ahí es donde Cambiamos un poquito El enfoque De estar avergonzados Estamos avergonzados Del Señor De su palabra Las cosas que Él nos dice Que debemos hacer Y es algo que tenemos Que pensar Ya que vimos un poco De que estar avergonzados Ahora es Está frenando Nuestra relación Nuestro servir Nuestro obedecer Al Señor Esa vergüenza De Sus palabras De Él Como dice aquí Marcos 8.38 Porque cualquiera Que se avergüence De mí Y de mis palabras En esta generación Adúltera Y pecadora El Hijo del Hombre También se avergonzará De Él Cuando venga En la gloria De su Padre Con los santos ángeles Muy importante No queremos Que Jesús Se avergüence De nosotros Que Que No nos Reconozca De alguna manera Queremos que nos Reconozca Entonces Es importante Dice Bueno Si nosotros Nos avergonzamos De Él Y De sus palabras Entonces Dice Él Se avergonzará De nosotros Tengamos cuidado Ahora Es importante Como que Profundizar un poquito Más este tema Porque Son palabras serias Palabras importantes Ese Reconocimiento De Jesús Y que Él Reconozca Quien Que nos Reconozca Como sus hijos Es importante Entonces Si esto Es La consecuencia De avergonzarnos De Él Queremos Ponernos un poquito En contexto De qué significa Y cómo podemos Cuidarnos De no llegar A este punto Veamos un poco Del contexto Viéndonos unos versículos Antes Empezando En el versículo 27 Y vamos A ir al 38 Versículo 27 Marcos Capítulo 8 Jesús está Teniendo una conversación Con Sus discípulos Y Al hablar Con ellos Allá La gente Está hablando De Jesús Y Jesús Les hace Una pregunta Entonces Versículo 27 Dice Jesús salió Con sus discípulos A las aldeas De Cesarea De Filipo Y en el camino Preguntó A sus discípulos ¿Quién Dicen los hombres Que soy yo? Entonces ¿Quién Dicen ellos Que soy yo? ¿Cuál es esa Respuesta? ¿Quién es Jesús? Le respondieron Unos dicen Juan el Bautista Bueno Como De entre los muertos De espíritu De Juan el Bautista Porque ya había Fallecido Otros dicen Elías Igual El profeta Elías Pero otros Dijo No Uno de los profetas Y Luego les pregunta A ellos Bueno Eso es lo que Dicen las personas ¿Y ustedes? Dice Él les preguntó De nuevo Pero ustedes ¿Quién Dicen que soy Yo? Y Pedro Le responde Al momento Algo muy Muy importante Dice Tú eres El Cristo Le respondió Pedro Y Jesús Les advirtió Severamente Que no Hablen De él A nadie Ahora Nosotros usamos La palabra Cristo Muchas veces Para referirnos A Jesús Jesucristo Jesús El Cristo En vez de decir Jesús Decimos Cristo Eso para nosotros Es muy común Bueno Es el Cristo Claro Pero En ese tiempo O en ese momento La idea de Cristo Era el Mesías Cristo es Mesías El esperado Entonces para los judíos El Cristo El que iba a venir Como el Mesías Era el que ellos Estaban esperando Entonces aquí No le está diciendo Como Cristo Como nosotros Estamos acostumbrados A decirle a Jesús Que es el Cristo Pero ellos Están diciendo No tú eres el Mesías Tú eres el que Estábamos esperando Tú eres el cumplimiento De todas las profecías En la palabra de Dios Tú eres el que El que Moisés Y otros profetas Apuntaron diciendo Que iba a llegar el Cristo Entonces es lo que Pedro está diciendo Ahí Algo muy importante Entonces ¿Quién dicen Que soy yo? Entonces Jesús Con esa palabra Les empieza a enseñar El camino Que el Cristo Jesús va a tomar Entonces vemos Que en 31 Empieza a enseñarles El Hijo del Hombre De padecer muchas cosas Debe ser rechazado Por los ancianos Los principales sacerdotes Los escribas Y ser muerto Y después de tres días Resucitar Y les decía Estas palabras Claramente Claramente Tengo que ir a Jerusalén Voy a ser Rechazado Voy a ser Arrestado Y me van a matar Pero al tercer día Voy a resucitar Los Pedro Que dijo las cosas Tan buenas Y pudo decir Tú eres el Cristo Pues Pedro aquí Mete la pata Pedro aquí Empieza a ser Pedro Como vimos un poco La semana pasada Pero ¿Qué es lo que dice? Bueno Pedro lo llevó aparte Y comenzó a reprender A Jesús Y cuando empezó a decir Básicamente es No Esto no va de acuerdo Con mis pensamientos Mis ideas Para ti Esto no te va a pasar a ti ¿Por qué? No porque Tú me dices Esto tiene que pasar No Esto no te va a pasar Porque no es parte De mi plan Y de alguna manera Pedro está Avergonzado Quiere frenar Quiere parar Lo que dice Jesús Las palabras que dice Jesús No van de acuerdo A su plan Sus ideas Y no va a seguir No va a unirse A ellas Va a reprender a Jesús Y Jesús le dice esto Le reprendió a Pedro Y le dijo Quítate delante de mi Satanás Porque no tienes en mente Las cosas de Dios Sino la de los hombres No tienes en mente Las cosas de Dios Sino la de los hombres Y muchas veces Lo que pasa La razón que Nos da vergüenza O nos avergonzamos O no seguimos Las cosas del Señor Es porque nuestra mente No está en el lugar correcto Nuestro pensamiento No está en el lugar correcto Estamos pensando Como Pedro Nuestros planes Nuestras ideas Y cuando vemos Lo que dice Dios Dios dice Tienes que morir a tu yo Dios dice Tienes que tomar tu cruz Negarte a ti mismo Y seguirme a mí Y como que choca Con el plan para mi vida Cómo morir a mi yo Cómo tomar mi cruz Seguir a Jesús Dejando todo No es que Cómo lo voy a hacer Va en contra De mis pensamientos Va en contra De lo que yo quiero hacer Entonces Nos avergonzamos Y pues Ya estamos llegando Un poco más cerca Al versículo 38 Pero vamos un poco más ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos versículos Como el que vemos aquí Jesús En Marcos 8 Vamos a ver versículos Muy claros Que nos Que nos Ponen una línea Un camino Una manera de vivir Una manera de actuar Y dice Esta es la manera Que deben vivir Esta es la manera Que deben actuar Este es el camino Para ser un discípulo Un seguidor Mío Ahora ¿Cómo respondemos A esas palabras? Sí Lo voy a hacer ¿Y lo hacemos? Espero que sí Pero a veces no es Es ¿Cómo? Pues ¿Cómo vamos a hacer esto? Dice Llamando Jesús a la multitud Y sus discípulos Digo Si alguien quiere venir Conmigo Niegase a sí mismo Tome su cruz Y sígame Para ellos Sabían exactamente Qué significa tomar la cruz Era una muerte cruel Severa Cuando veías Algo con una cruz Sabías que No iba a regresar Y iba a morir Terriblemente Entonces Esa imagen de una cruz Es muy diferente A la que tenemos Tal vez nosotros Hoy en día Dice El que quiere salvar Su vida La perderá ¿Cómo es eso? No, no Yo quiero salvar mi vida Pero no, no No la puedes salvar La vas a perder Y el que pierda su vida Por causa de mí No, no ¿Cómo voy a perder mi vida? Dice O del evangelio La salvará Eso no tiene sentido Me avergüenzo No quiero hacer esto Dice O que le sirve un hombre Ganar al mundo Entero Y perder su alma O que dará un hombre A cambio de su alma Y todo esto Vemos que nos está llevando Al versículo 38 Dice Todas estas cosas Se van a avergonzar de mí Y luego llega el 38 Porque cualquiera Que se avergüence de mí Y de mis palabras ¿Qué les acabo de decir? Muera tuyo Toma tu cruz Sígueme a mí Da tu vida por mí Si pierdes tu vida La salvarás Si buscas tu vida La perderás Entonces Si nos avergonzamos De él y sus palabras Entonces También él se avergonzará De nosotros Entonces Al ver Esto Y entender esto Nos da un poquito más De contexto Del tema de hoy Del mensaje De nuestra clase De hoy No debemos Avergonzarnos Porque no es solamente De la palabra Las cosas que dice Jesús De Jesús mismo No debemos Avergonzarnos De él Y de lo que Él dice Y nos llama A hacer Si vamos Al libro De Mateo Capítulo 7 Mateo Capítulo 7 Vemos un poquito De contexto De las cosas Que Jesús Nos dice Esto es lo que Tienen que hacer Si quieren ser Mi discípulo Esto es lo que Tienen que hacer Dice Una puerta Que es pequeña Una puerta Que es difícil De como dice Es Angosta La senta Estrecha La puerta Dice Es difícil De encontrar Pocos son los Que la hallan No solamente Porque es difícil De encontrar Pero pocos Quieren tomar El camino Que es más difícil Prefieren tomar La camina Que es El camino Que es amplio El camino Que es ancho No el camino Que es difícil El camino Que es angosto Entonces Parte de eso De estar avergonzado De Jesús Es que camino Estamos tomando El camino De seguir a Jesús No va a ser El camino Que muchos Van a tomar El camino Que Las personas En sí Van a rechazar Entonces Pocos son Los que la hallan Por eso También vemos Mateo 7 21 al 23 Dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino De los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Dice Muchos me dirán Aquel día Señor, Señor No propetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera demonios Y en tu nombre Hicimos muchos milagros Dice Entonces Les declararé Jamás los conocí Apártense de mí Los que practican La iniquidad Jamás Los conocí Otra vez El que se avergüenza de mí Y el que se avergüenza De mi palabra Yo me avergonzaré de él O El que se avergüenza de mí Y me dice No, es que hicimos esto Lo otro Pero realmente no lo hicieron Dice Jamás Te conocí No te conozco ¿Quién eres? Apártate de mí ¿Por qué? Porque practican La iniquidad No están viviendo Lo que están diciendo Que hacen Entonces Es importante Como vemos No rechazar El camino No rechazar No rechazar No rechazar Lo que Jesús Nos dice Jesús nos dice Que él es el camino Él es la verdad Él es la vida Juan 14 6 Nadie viene al Padre Si no A través De él Y todo lo que vemos Cuando vemos Sobre Jesús Lo que vemos Lo que nos enseña La palabra Vemos las cosas Que Que la Biblia Nos enseña Cosas que hemos estado Viendo en la escuela Discipulado No son enseñanzas Populares No son enseñanzas Que digan Ay si es halago Si no fácilmente No son Son cosas Difíciles Que la palabra Nos está llamando A hacer A vivir A poner en práctica A morir A negarnos A nosotros mismos Pero vemos La consecuencia Si no lo hacemos No te conozco ¿Quién eres? No eres mi discípulo No hiciste las cosas No caminaste el camino No te negaste a ti mismo Hiciste lo que tú querías Aléjate de mí No te conozco ¿Qué dice aquí? En esos pasajes importantes Que debemos considerar Que si estamos Avergonzándonos o no Bueno Primera de Corintios Capítulo 6 Del 6 al 10 Habla de De cómo Nos tratamos Entre hermanos Dice Sino que hermano Contra hermano Litiga Y esto Ante incrédulos Así que en efecto Es ya un fallo Entre ustedes El hecho De que tengan litigios Entre sí ¿Por qué no sufren Mejor la injusticia? ¿Por qué no ser Mejor defraudados? ¿Por qué el contrario? Ustedes mismos Cometen injusticias Y defraudan Y esto aún A sus propios hermanos ¿O no saben Que los injustos No heredarán El reino de Dios? No se dejen engañar Ni los inmorales Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los homosexuales Ni los ladrones Ni los ábaros Ni los borrachos Ni los difamadores Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios Entonces cuando vemos Palabras como eso Nos avergonzamos De seguir al Señor Si queremos seguir Nuestro propio camino Tener nuestra propia justicia O le damos esa justicia Al Señor Quitamos estas cosas De nuestra vida Que no deben estar ahí ¿Cómo estamos viviendo Y cómo estamos actuando? Gálatas Capítulo 6 Versículo 7 al 8 Dice No se dejen engañar De Dios Nadie se burla Pues todo el que el hombre siembra Esto también segará Todo el que el hombre ciega También segará Porque el que siembra Para su propia carne De la carne Segará corrupción Pero el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará vida eterna Entonces ¿Qué es lo que estamos Poniendo, plantando En nuestra vida? Porque es lo que va a salir Es lo que estamos Invertiendo en nuestra vida ¿Es para el Señor O es para el mundo? En el libro de Lucas Tenemos algo que somos Muy conocido Lo hemos visto Varias veces Las demandas de Jesús Ya conocemos Lucas 9.23 Si quieren venir en pos de mí Niegues a sí mismo Tome su cruz Básicamente Tome su cruz Y sígame Cada día Cada día Y luego el pasaje Que ya vimos Más adelante En el 14 Tenemos las demandas De Jesús Para seguirlo a él Básicamente Si alguien quiere venir a mí No me aborres a su padre Madre Mujer Hijo Sus hermanos Y hermanas Y aún hasta tu propia vida No puedes ser mi discípulo Entonces el que no haga esto No puede ser mi discípulo El que haga esto No puede Entonces todas esas demandas Que Jesús hacía Que hemos visto varias veces A través de los semestres De escuela de discipulado ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a avergonzarnos De esos mandamientos Que Dios nos ha dado? ¿Vamos a hacer Lo que Dios nos está Llamando a hacer? ¿O no? Es importante Que hagamos Esa decisión ¿Vamos a obedecer Al Señor Y vivir Y hacer las cosas Que Él está diciendo? ¿O Nos vamos a avergonzar Segunda de Pedro 3 Del 1 al 4 Dice Amados Esta es ya la segunda Carta que les escribo En las cuales Como recordatorio Despierto en ustedes Su sincero entendimiento Para que recuerden Las palabras dichas Por antemano Por los santos profetas Y el mandamiento Del Señor y Salvador Declarado Por los apóstoles De ustedes Ante todo Sepan esto Que en los últimos días Vendrán burladores Con su sarcasmo Siguiendo sus propias pasiones Y diciendo ¿Dónde está la promesa? De su venida Porque desde que Los padres durmieron Todo continúa Tal como estaba Desde el principio De la creación ¿Dónde está la promesa? Todo está igual Vamos a avergonzarnos De creer Que Dios regresa Por su iglesia Porque el mundo dice Ay es una locura Que como que Crees en Dios Tienes que creer En la evolución Como que Dios Creó el mundo Que Dios va a regresar Por el mundo Eso es un cuento De hadas Vamos a avergonzarnos De la palabra de Dios Y que Dios Dijo Que creó el mundo Y que va a regresar Por nosotros Tenemos que tener Eso en cuenta Marcos capítulo 3 20 al 21 Dice Pero vendrán días Cuando el novio Le será quitado Y entonces Ayunarán En aquel día Nadie pone Un remiendo De tela nueva En un vestido viejo Porque entonces El remiendo Al recogerse Tira de él Lo nuevo De lo viejo Y se produce Una Rotura Peor Entonces van a haber Días Cuando Jesús Vamos a estar En espera De Jesús Pero la pregunta Es cómo estamos Ahora Cómo estamos Viviendo Al leer Otro Ese es Marcos 2 Marcos 3 Con razón Dice Marcos 3 Ahí está Del 20 al 21 Dice Jesús llegó a una casa La multitud Se juntó de nuevo Tal punto Que ni siquiera Podían comer Y cuando sus parientes Oyeron eso Fueron para Hacerse cargo de él Porque decían Está fuera de sí Y aquí vamos a gente Que decía Jesús está loco Su propia familia Está loco Dice Está fuera de sí Está fuera de su mente No está pensando Correctamente Y Tenemos que llevarlo Para que coma Para que vea Estamos Viendo esas demandas Que Jesús Nos ha puesto Estamos reconociendo Todo esto Lo que Que Dios Ha puesto Para Para estar listos Y preparados Estamos viendo Lo que el mundo Nos dice Muchas veces La gente dice Que la vida cristiana Es Es una tontería A Jim Elliot Un misionero Que murió Por su fe En Ecuador Le decían Sus amigos No eres un tonto Tú tienes una carrera Para que te vas A las misiones Y él decía Este Este muy famoso Dice No es un tonto Que da todo Lo que no puede Con lo que no se puede quedar Para ganar Lo que no se puede perder Que no Que no te puedes quedar Tu vida Darla Para ganar Que La vida eterna Algo que no se puede perder No es un tonto Que da Lo que no se puede quedar Para ganar Lo que no puede perder Y tenemos que ver eso Porque Satanás Trabaja de esta manera Quiere Quiere que El mundo Se burle De nosotros Diga No es una tontería Lo que estás haciendo Es una tontería Vivir para Jesús No es popular Seguir las cosas Que dice tu iglesia Tienes que estar Avergonzado De esas demandas De Dios Cómo puede pedirte Que no ames A tu familia A tu padre A tu madre Cómo amarlo A él más Un Dios egoísta Muchas cosas Que pueden surgir ahí Que Satanás usa Para que nos avergoncemos Del Señor Pero tenemos que cuidar De no avergonzarnos Del Señor No estemos Avergonzados Hay que hacernos una pregunta Si Juan el Bautista Predicara el día de hoy Estaríamos avergonzados De él Juan estaba en el desierto Predicando Y ¿Cómo era Juan? Imagínenselo hoy en día A Juan el Bautista Mateo capítulo 3 Dice En aquellos días Llegó Juan el Bautista Predicando en el desierto De Judea Diciendo Arrepiéntanse Porque el reino De los cielos Se ha acercado Primeramente El mensaje De arrepentimiento No es un mensaje Muy popular Hoy O en ese tiempo Dice Porque Juan Este Juan Es aquel A quien se refirió El profeta Isaías Cuando dijo Vos que claman En el desierto Preparen el camino Del Señor Hagan derecha Sus sendas Ahora ¿Cómo era Juan? Juan tenía un vestido De pelo De camello Un cinto de cuero En la cintura Su comida Era langostas Y miel silvestre Entonces Toda Jerusalén Judea Toda la región Alrededor de Jordán Acudían a él Confesando sus pecados Y eran abautizados Por Juan En el río Jordán Entonces Un hombre Que se veía medio raro Vestido con esta Vestido de pelo Camello Con un cinto de cuero Comiendo comida rara Como este Juan Estaríamos Bueno Vamos a seguir Se ve medio raro Para estar evangelizando Pero vemos ahí Que venían muchos Fariseos Y saduceos Y les habla fuerte Porque no solamente Era un mensaje de arrepentimiento Cuando ve a estos fariseos Y saduceos Les dice Camada de víboras Versículo 7 ¿Quién les enseñó a huir? De la ira Que está al venir Por tanto Den frutos Dignos de arrepentimiento Y no piensen Que pueden decirse A sí mismos Tenemos a Abraham Por padre Porque les digo Que Dios Puede levantar hijos De Abraham De estas piedras El hacha Ya está puesta En la raíz De los árboles Por tanto Por tanto Todo árbol Pero Juan el bautista Lo triste Lo triste Me acuerdo una vez Bueno Había en una iglesia Que estuve anteriormente Había un señor Que era americano Y vivía aquí En Mérida Y él Había sufrido Un accidente Y tenía Una discapacidad A veces Era difícil Entenderlo Hablar Pero Pero él tenía Un gozo Del señor Para evangelizar Entonces él Hizo Unos folletos Los hizo él mismo Puso básicamente El plan De salvación Y puso Resumido Una página Y abajo Puso La dirección De la iglesia Y me puso A mí Pastor Roberto Y otro pastor Y se paraba Con su gorra Ahí para el sol En la calle En los altos Ahí Y Iban los autos Como la gente Que tratando de vender algo Iba Tocaba la puerta Y les daba Un tratado Y a veces me pensaba Y decía Debería pararlo Debería decirle Que no es No es la manera Debería Y dije No Él está haciendo Lo que Dios Le llama a hacer No es la manera Que yo lo haría Pero ¿Cómo voy a parar? No sé Cómo Dios va a usar A este hombre Cómo Dios va a usar A estos folletos Que Está dejando Tal vez la gente Los va a poner ahí Los va a olvidar Y un día Dios los va a usar Para que lean La palabra de Dios Porque la palabra De Dios Es poderosa Y Dios usa Diferentes instrumentos Para llevar Su palabra Entonces No No hay que avergonzarnos Es diferente Se ve diferente Pero Dios Los usa Entonces Es importante Que veamos Pensemos En Pablo La iglesia de Corintio Decía Pablo Cuando está con nosotros Es un hombre Como medio débil Pero cuando habla Sus cartas Es alguien poderoso Como fuego Y decía Pablo Era muy diferente A veces De la manera Que actuaba Con las personas Y cuando estaba Con ellos Pero era un hombre Que tenía Mucho que decir Y mucho que hablar Con ellos Y Dios Él nos ha salvado También sufro Pablo Pablo Perdón Pablo No Pedro Pablo Estuvo en la cárcel Preso del Señor ¿Nos vamos a avergonzar De Pablo? Pablo mismo Lo dice en Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo Del Evangelio Pues es poder de Dios Para salvación De todo El que cree Del judío Primeramente Y también El griego Vamos a avergonzarnos De personas Que Dios usa Que no son Tal vez exactamente Como nosotros Dios usa Muchos tipos De personas Y tenemos que ver Que Él tiene Un propósito En hacerlo Entonces la pregunta Es cómo no Nos avergonzamos Cómo prevenir El avergonzarnos Bueno primero Tenemos que tener fe Tenemos que reconocer Quién es Dios Hebreos 11.6 Dice Sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Que crea Que Él existe Y que recompensa A los que le buscan Entonces tenemos Que buscar a Dios Tenemos que creer En Él Tenemos que reconocer Que Dios nos ha dado Su palabra Y al acercarnos A Él A buscarlo A Él Y realmente Entender Que sus palabras Son verdad Y que Dios Lo que dice Cuando hablamos Del temor de Dios Lo que dice Que va a hacer Él lo hace Y lo conocemos más Y estudiamos su palabra Con esa sabiduría Ese conocimiento Vamos a amar Más a Dios Y lo vamos a seguir Más de cerca Lo que les he dicho Muchas veces Quiero conocer Más a Dios Quiero amarlo más Y quiero seguirlo Más de cerca Entonces Esa es la manera Que nos avergonzamos Al conocerlo más Y vemos la verdad De quién es Él Cómo Él trabaja Lo que Él hace Lo que Él espera De nosotros Eso nos lleva A primeramente Amarlo más Porque vemos Lo que hizo por nosotros El amor Que lo llevó La cruz Y al ver eso Nos ayuda A caminar más De cerca A no avergonzarlo No frenar Pero ahora Caminar con Él Seguir ese camino De negarnos A nosotros mismos Tomar nuestra cruz Y seguir a Jesús Entonces Ese conocimiento Aplicado Conocer la palabra Es lo que Nos hace Seguir al Señor Y luego Primera de Juan 2.28 Dice Ahora hijos Permanezcan en Él Para que cuando se manifieste Tengamos confianza Y no nos apartemos de Él Avergonzados en su venida Entonces ¿Cómo no nos avergonzamos? Bueno Tenemos que permanecer En Él ¿Qué significa Permanecer en Él? Descansar Buscar nuestra fuerza Estar conectados Con el Señor No dejar De esa relación Vertical Con Él Cada día Buscando primero El reino de Dios Dejando que Él Nos llene De toda sabiduría De amor De paciencia Que busquemos Nuestro sustento De Él Ese pan de cada día Para que podamos Vivir en este mundo Y también recordar Que en este mundo Va a haber problemas En este mundo Va a haber dificultades Hay un precio Que pagar Por no avergonzarnos Vamos a ir en contra De todos los demás Vamos a ir Por ese camino Angosto Esa puerta estrecha No el camino ancho No Entonces Es el camino difícil Entonces va a haber Gente que se va a burlar Que no va a entender Que va a pensar Que estamos locos Pero tenemos Tenemos que tener Ese pensar No me voy A avergonzar Hay un precio Que pagar Pero no me voy A avergonzar Y eso Al hacer eso Podemos empezar A vivir para el Señor Vivir de una manera Donde no estamos Avergonzados Donde seguimos Lo que dice La palabra de Dios Y sabiendo Y sabiendo Que cuando Lleguemos al cielo Él estará ahí Dijo Bienvenido Ven Entra Mi siervo fiel En lo poco Has sido fiel Y ahora en lo mucho Vas a estar aquí Conmigo Entonces pasaremos La eternidad Con él Porque no se va A avergonzar De nosotros Porque hemos hecho Lo que él Nos ha llamado a hacer Iglesia No estemos Avergonzados De nuestro Señor Amén Señor te damos Gracias por este tiempo Y un tema Tan importante Que a veces No pensamos Pero son verdades Bíblicas Que no cambian Que no son Si quieres hacerlas Son verdades Y mandamientos Que tú has puesto Ayúdanos a ponernos En práctica Señor A vivirlos A hacerlo Y cada día Señor Seguirte más de cerca Al conocerte más Al amarte más Lo pedimos En el precioso nombre De Cristo Jesús Amén Que Dios los bendiga Y guarde Ya nos quedan 13, 14, 15 Y 16 Cuatro semanas más Ya casi estamos ahí Sigamos adelante En la recta final